... ...siguiendo la ruta de Franco, hemos entrado en el Azor... ...y el follonero ha hablado con Feijó, con el general Armada... ...oye, yo le cuento el 23 de febrero, tú que la metemos... ...pues eso sería un golpe, televisivo, pero sería un golpe... ...y ahora, está a punto de llegar al Pazo de Meirás... ...muy bonita la fachada, pero aquí no se ve nada, ¿eh? No, desde aquí no se ve nada. ¿Y estas garitas? Se construyeron en el año 38, 39... Aquí ha meado a alguien, ¿eh? Aquí hubo un incendio. Sí, en el año 78, en febrero del 78. ¿Y ese incendio es aclarado muy bien lo que pasó? No, no se sabe, no se sabe. Hay múltiples especulaciones sobre... Dame una. El hecho de que en el año 78 no estaba nada claro... ...el futuro de los Franco y que sacaran cosas de valor del Pazo... ...y haciendo desaparecer las huellas a través de un incendio después. Hubo un tráfico importante aquí de camiones que entraban y salían del Pazo... No deja de ser curioso. Muchas casualidades, ¿no? Sí, muchas casualidades, sí. Hay una foto muy conocida, que fue la foto del incendio, donde se veía dos guardias civiles... ...saliendo con una foto de Franco, es del año 78, ya después de muerto Franco... ...pero no deja de ser, como te digo, una especulación... Estos son franco, tío, eran unos máquinas pensando cosas para buscarse la vida... ...que sin alzamiento, que sin incendio... No deja de ser una especulación que está sin aclarar... ...la versión oficial sigue siendo un puerto circuito. Ya, 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 ya. ¿Qué tal? ¿Perdone? ¿Es usted de por aquí? Bueno, de ahí de atrás. ¿De ahí de atrás qué es? Cimás. Ah, de Cimás. Sí. ¿Tú crees que se tiene que abrir el Pazo para que la gente lo pueda visitar? A mí, es muy mismo. Se ve que hay una resolución que dice que el Pazo debería abrirse cuatro días al mes... ...para que la gente lo pueda visitar como bien de interés cultural. Para mí, sí. Porque, para mí, es. Voy a tomar un café. Ahora vas a tomar un café. ¿Qué tal? ¿Vosotros sois vecinos de Franco? Sí. Bueno, ahora ya no. Ya no. ¿Nunca habéis intentado entrar al Pazo? No. Ni de pequeño, aquello de voy a saltar la tapia. No, esta parte es bastante alta. ¿Había mucha seguridad en el Pazo? No. No, nada. Perro, lo único. ¿Perros? Sí, sí. ¿Perros así como rabiosos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Oye, pues nada. Bueno, pues muchas gracias. Que vaya bien. Ah, pues yo voy a picar. Pica, pica. Tienen un perraco aquí. Da un miedo el perro. ¡Pica, pica, 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 pica! No, ni así. Y aquí si te cuelas, ¿qué pasa? Formalmente es una propiedad privada, ¿no? Claro. Y pues sería un allanamiento de una propiedad privada. Siempre llevo una pelota en el coche. Si no entro yo, entra la pelota. ¿Quieres mandarle un mensajito? Por el uso público del pazo. A ver. Por el uso público del pazo. Golpe. Franco. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tirar una falta. ¿No se llama golpe franco en el fútbol? Sí, efectivamente. En términos futbolísticos es así. Como Cristiano Ronaldo. Además, a ellos les gustará que sea cristiano. Tengo que preveniros de un peligro. Con la facilidad de los medios de comunicación, el poder de las ondas, el cine y la televisión se han dilatado las ventanas de nuestra fortaleza. El libertinaje de las ondas y de la letra impresa vuela por los espacios. Y los aires de fuera penetran por nuestras ventanas, viciando la pureza de nuestro ambiente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer?